Si no mato me retiro de Free Fire, en serio Si no mato a nadie con la AWM Me voy a retirar de Free Fire, ya no voy a subir Nunca Free Fire, voy a borrar mi canal Todo hago chicos Entonces, vamos a ver que tal Si no Mato a nadie, en serio borro mi canal En serio, si no mato a nadie con Headshot Con esto voy a borrar Mi canal Bueno, vamos a ver si podemos hacer Headshot Si hago Headshot, la neta todos le tienen que dar like O sea, todos tienen que estar dando like Ahorita mismo y suscribiéndose si hago La última kill con Headshot Con la AWM, o sea, esto es épico No me digan que no, porque es lo más épico que puedan ver Entonces Mira, 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 mira Mira papu, mira papu Uy, 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 uy Aquí está, aquí está, uy Equipaciones Me pirrines, como es Sunny, espero que estén bastante bien Yo les vengo trayendo un nuevo video Y en esta ocasión Estamos en Free Fire En esta ocasión Estamos en un video nuevo Y pues vamos a correr Por nuestras vidas Vamos a agarrar un arma aquí A ver, vamos a agarrar las pistolas Ahí está, perfecto Y pues les quiero decir chicos De que el día de hoy les vengo trayendo un video nuevo Después de bastante tiempo sin jugar Free Fire Aquí viene un motherfucker Muere, pobre, muere Perfecto, muerto Y pues nada Les quería decir chicos De que tengo bastante tiempo sin jugar Free Fire Es mi primer partida después de un mes sin jugar Free Fire Es que dije, esto me está haciendo daño O sea, no dejaba de jugar Free Fire todos los días Todas las horas, todo el segundo O sea Para los que no sepan Muchos amigos dicen que soy cheater Prácticamente porque pues me aviento mis partidas Incluso ya he grabado con Whatsapp He grabado con varios Youtubers Y si dicen Ay, ¿qué traes? ¿Qué traes instalado? ¿Traes Simbot? No, no traigo nada chicos Principalmente me gusta mucho el juego No he dejado de jugarlo desde que salió Desde muchísimo tiempo que salió Otra cosa es que no lo había traído al canal Pero sí, me encanta el juego Y pues lo voy a traer al canal Porque muchos dicen Ay Android, yo quiero ver un pro jugar Pues el día de hoy les voy a enseñar cómo jugar Así que pues nada Si ustedes quieren ver videos chidos de Free Fire De alguien que sí sabe jugar Que es alguien que está viciado a este chingado juego Dejen su like y suscríbanse ya Y activen las notificaciones Porque también voy a estar regalando diamantitos en este juego Así que por nada Vamos a darle Aquí traigo mi SKS en la mano hermano Y vamos a ver qué podemos hacer En esta ocasión pues miro acá como muy solo A ver Está bien solo aquí Vamos a agarrar este honguito Que lo miro de aquí de lejos Algo que podemos hacer es tirarnos Te tiras A ver, a ver Te tiras Y puedes ir tirándote y levantándote Pero yo prefiero dar la vuelta aquí Y ver Todo lo que está pasando Les voy a poner una meta De que todos ahorita mismo le dejen like Todos, todos, todos Vamos a dispararle que él Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto, perfecto A ver, a ver Vamos, vamos, vamos No le entran las chingas A ver, vamos Vamos Ay Ay Vamos, vamos, vamos Ahí está No Ey, no le entran las balas Qué desgraciado A ver Dejen solamente A ver, a ver Ahí está Ahí está Miran, miran Ven Ven que está súper cerquita No, vamos No Mira, no le entra What the fuck Qué pedo O sea, se supone que esta arma Es la Es la SKS Miren Ahí está, ahí está Ahora sí entra What the fuck Y supuestamente yo está más lejos ahorita Bueno Acá miro otro A ver Bueno, el chaco Toma rara Vamos, vamos Y la SKS Qué pedo Ahí está, muerto Muerto, muerto Perfecto Estoy en rara la SKS Pero bueno Les digo que les tengo Cogido el El ritmo de disparo Y todo Pero no sé qué pedo En ocasiones Como les digo Ya tengo bastante tiempo sin jugar Así me voy a escudar De que Si me salen algunos fails chicos Me voy a escudar con eso Porque la verdad Desde que chicos Tengo rato sin jugar Y pues nada A ver A ver ¿Dónde se fue el desgraciado? Ah ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿Qué anda? A ver ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Aquí está Aquí está Muere Muere Perfecto Muerto 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 Vamos a ver si tiene cosas A ver Vamos a ver Vamos a ver si tiene Unas cositas Ay 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 No A ver A ver Voy a hacer la técnica No 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 Está muy Está muy loca así que Vamos a matarlo aquí Muerto 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 Ok Perfecto Chicos Tengo bastante tiempo sin jugar En serio chicos Perdónenme los fails Realmente estos fails No lo van a ver en las próximas partidas Porque va a estar jugando un chingo Y pues nada vamos a agarrar todo lo que nos ocupa acá Los voy a seguir trayendo chicos Pero necesito que dejen su like Repito Like Y suscríbanse Porque en serio Las vamos a petar chiquillos Pero bueno Vamos a venirnos por acá Vamos a ver si encontramos a gente Y me voy con la Caso en la mano Pero irme rápido Algo que siempre hago chicos Que es como una costumbre A ver a ver Allá me da un perrito Vamos Vamos Ahí no le entra Que me da Oh Oh Doble hecho Oh shit Bueno bueno Estamos tirando por acá Ah que hay otro 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 Lo miran Lo miran Ahí anda Ahí anda Muere Muere A ver Ah ahí está Ahí está 16 de año A ver Ahí está Oh Vamos 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 Muerto 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 Ay que está Perfecto Perfecto Ese caes en mano hermano Pum 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 Perfecto Muerto Ok Otro por atrás Otro por atrás Que pedo Perfecto ¿Dónde está? Ay 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 Lo vi lo vi lo vi lo vi Perfecto Muere 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 Ay que pedo con las balas Ay Acá les digo Ay muere Ahí está perfecto Muerto 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 chicos Estoy un poquito ahí Vamos a agarrar balas El chaleco Que no puede faltar Ahí está La mochilita Ok perfecto chicos Ok ok Perfecto Ya tengo todo Oh perfecto Ay what the fuck A esto me refiero Que de repente se me salen los tiros No sé que pedo Y no sé No sé Está como bien bugeado esta cosa Es nada Vamos a ver que Que podemos hacer en esta partida Como les digo Oh aquí anda un perro ¿Lo ven? Es eso ¿no? Ay sí 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 Era uno Que dije Es algo que está ahí Pero bueno Ya lo matamos Y ahora sí chicos Nos vamos al puntito Porque necesitamos Oh oh Me siguen disparando ¿Qué pedo? De todos lados Vamos Muerto Ok perfecto 11 kill papus 11 kill Y nada A ver pues nada Vamos a ver Que tiene este perro Oh me está Aquí anda uno Aquí anda uno Aquí anda uno Allá está Ahí está el perro ¿Lo vieron? A ver Muerto 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 Uf Le metí muchos tiros Vamos 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 El pedo es de que Esta arma No hace mucho daño ¿Vieron que le hacía como de 15? A ver Es que depende de la área Pero bueno Aquí está muerto Muerto Esto es muy muerto Estoy disparando bien ¿Qué pedo con las balas? No sé si me tiran un parche a esto Pero miren las balas Cuántas chuecas Tampoco estamos tirando Con una resortera O sea parece que está tirando Ahí anda uno Aquí anda uno Muerto Muerto Y muerto Perfecto Chicos Pues vamos Bien 13 kills Vamos a ver que podemos hacer Voy a seguir looteando por acá Y vamos a ver que trae a este Ah casco nivel 3 Perfecto Que traten A ver Ay 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 Me está tirando No lo miro al perro Ay ya lo vi Lo vi Lo vi Ok Esto es muerto Esto es muerto 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 Ahí está Se está moviendo Está moviendo Bueno Bueno La controla La controla Pero se quedó En el olvido Porque está muerto Chicos Entonces Vamos a ver si podemos hacer 20 kills Chicos De perdida Mi récord de kills Son 38 kills Por si no lo saben Pero A ver Pero bueno Yo cambié de Cambié de cuenta Chicos Porque mi otra cuenta Pues se me olvidó La contraseña Y pues Ahorita Tenía otro facebook Y el otro facebook Lo veo de que esta cuenta Casi no juega O sea Si he jugado Pero no como la otra La otra Como les digo Era un chingo vicio Ahí veo uno En la esquina En la derecha A ver Todo desorientado ¿No? A ver Vamos a venir Por acá A la piedra Chicos Ya saben La piedra Es nuestro mejor amigo Aquí me agacho Me voy a curar Ay El perro Me puede meter Un balazo Por aquí Por aquí A ver Déjenme Me cubro Tranquilamente Como les digo Tenemos toda la confianza Del mundo Y toda la La fuerza en mi Así que Vámonos Miren Miren Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Muerto Qué pedo con ese vato No se mueve A ver Vamos a darle por acá Y pues Nada Vamos a seguir Por esta parte A ver Vamos a ver Qué tiene Oh AWM Perfecto A ver A ver Chalequito Perfecto 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 Chicos Traigo El casco Ahoritando Full Equipación Miren Traigo El chaleco Y Y mi casco De 15 kills Perfecto Chicos Así que Por nada Vamos a ver Qué podemos hacer Esta partida Ya me está gustando Chicos Ya me está gustando Mucho más Ya saben Que es lo típico O sea Para los que no sepan No es como Quien me ¡WOW! ¡Mate a uno! No Pues chicos Ya estoy acostumbrado Soy un killer Realmente Siempre juego Mucho A lo A lo Hacia lo YOLO Matar Y matar Y matar Y matar Por eso es de que Tal vez mejore Casi nunca juego Para ganar Sino para hacer kills Creo que mi KDR Debe estar alto Pero bueno Lo que voy a hacer Yo chicos Es empezar a trajardear Un poco Para traerles partidas A ustedes Para que todas las partidas Acá estén chidas Y que muchas kills Y todo eso Así que Pues nada Si ustedes quieren Yo lo hago Ya saben Nunca había Nunca había Subido este juego Prácticamente Porque Pues dije No pues La verdad Ya es muy tarde De subirlo A ver A ver Aquí anda un perro A ver Vamos a buscarlo Se andaba disparando Porque se puso Su punto ahí Pero bueno Mejor me voy a ir Oye Puedo Puedo hacer Más de 20 kills En esta partida El pedo Es que no sé Ni dónde están Todos están campeando De seguro Me voy a subir Para acá Y voy a ver Qué están haciendo Soy yo A ver Vamos a ver Detrás había uno Pero creo que Ya se ha muerto Aquí anda uno Aquí anda uno Aquí anda uno Perfecto AWM No Ay no Acá andan unos Acá andan unos Miren Uy Parecen Uy 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 Ay no Le quería pegar Uy 115 daño Ok Otro 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 No No A ver Aquí anda uno Aquí anda uno Aquí anda uno Bueno bueno Mejor Vamos a ver Como les digo Esta arma Destroza El pedo Es de que no No se me ha puesto bien Ahí mataron a uno Pero bueno Aquí anda Aquí anda Aquí anda No Es que quiero asegurar El tiro Y los tiros Así Bien yolo Vamos No Manches Bueno Ahí está Oh 166 Ese vato se quedó Como a Cuarenta y tanto No 34 de vida O sea Si no mato Me retiro de Free Fire En serio Si no mato A nadie Con la AWM Me voy a retirar De Free Fire Ya no voy a subir Nunca Free Fire Voy a borrar mi canal Todo hago chicos Entonces Vamos a ver Que tal Si no Mato a nadie En serio Borro mi canal En serio Si no mato a nadie Con Headshot En Con esta Con esto Voy a borrar mi canal Entonces La verdad Me voy a llevar La arma esta Porque La Scar Porque no No tengo mucha confianza De pelear esto Con cuerpo Tampoco soy tan loco Bueno si Me ha pasado De que he peleado En ocasiones Chicos Agarro doble Doble AWM Y me pongo A tirar al oriolo Pero obviamente Juego un poquito De distancia Es que la AWM O sea disparas con una Te camas con otra Y se atinas los dos tiros O sea están muertos 166 de daño Hace muchísimo daño Aunque no le pegues En la cabeza Entonces vamos a darle Bad boost En serio Si no mato a nadie Me voy a sentir tan mal Que voy a borrar mi canal En serio Si no mato a nadie Con la AWM A ver me voy a subir por aquí Es que en serio Quiero matar a alguien Quiero matar a alguien No hay otra forma Que agarre distancia de alguien No es que esté campeando Bueno si Pero quiero saber Quiero matar a alguien En serio Quiero matar a alguien Si no mato a nadie Borro mi canal Ahí viene la zona Corre Si no mato a nadie Borro mi canal Si no mato a nadie Con Headshot Bueno con Headshot Bueno vamos a ver Si podemos hacer Headshot Si hago Headshot La neta Todos le tienen que dar like O sea Todos tienen que estar Dando like ahorita mismo Y suscribiéndose Si hago la última kill Con Headshot Con la AWM O sea esto es épico No me digan que no Porque es lo más épico Que puedan ver Entonces Mira 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 papu Mira papu Uy 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 Aquí está Aquí está Uy no 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 Me está disparando Bueno Oh si Oh Oh Oh